saludos amigos voy a mi familia Beltrán Cáceres hoy nos vemos un poquito más amigos producciones Olmeca el Inge Picocin todos también van a los Palinge Picocin ahí ya ponen al 100% Palinge Chaguri familia Bertrán Cáceres que tal amigos bueno pues así seguimos seguimos instalando el audio así va quedando mi compa El Picocin familia Beltrán Cáceres aquí el audio de los amigos del mariachi también ya ahora está listo amigos en breve estaremos probando audio el Inge Picocin el Inge Chago aquí puro ingeniero aquí nos andamos con mamadas ya los amigos aquí tomando unas tomas con el Drone ya estamos instalando audio de Picocin aquí el agua ya nomás nos está amenazando bueno así que estaremos iniciando labores amigos saludos bueno pues ya los amigos del mariachi iniciando el evento ya tenemos la presencia de la festejada y aquí los chalanes huevones no se apuran breve estaremos iniciando que no se apuran la que no se apuran y aquí los chalanes de la fiesta y aquí los chalanes Hace un tiempo atrás, era el amor de tu vida Hace un tiempo atrás, lo nuestro marchaba muy bien No se que nos paso, de repente todo eso cambio Será que nuestro amor, vino al viento y se lo llevó Será que él se marchó, el amor que yo sentía por ti Será que él se acabó, lo que un día tú sentías por mí Será que... ¡Vámonos, vinamos! ¡Vámonos, vinamos! ¡Vámonos, vinamos! ¡Vámonos, vinamos! ¡Cumbo! 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 ¡Cumbo!